Hola, buenos días a todas y todos. Gracias otra vez por la acogida que ha tenido el webinario. Somos ahora mismo 100 participantes, pero esperamos que se vaya incorporando más gente. Os voy a dar una presentación de contexto muy general, voy a compartir una pequeña presentación para poner en contexto lo que vamos a escuchar hoy. Se está viendo bien, ¿verdad? Que es un poco el, explicaros el proyecto Live Red Bosques Clima en grandes líneas y de qué manera los ponentes que van a hablar hoy se relacionan con este proyecto. Este proyecto es un proyecto Live, es continuación de un anterior que se llamaba Red Bosques, que se dedicó sobre todo a la identificación de bosques maduros en España. Este tiene más que ver con la adaptación al cambio climático, con la mejora de la capacidad de adaptación de los bosques. Veis que somos cinco socios, la Generalitat de Cataluña, el CREAF, la Generalitat Valenciana y Baerza, la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y el Gobierno Vasco. Y tenemos una serie de actividades que se van a concretar en tres zonas demostrativas, de las cuales hoy hablaremos de una de ellas. El proyecto, como digo, trata de mejorar la capacidad de adaptación de los bosques al cambio climático. No voy a entrar en detalles de cambio climático, en explicar lo que es el cambio climático. Todos estamos al día. Sí una pincelada sobre la importancia de los bosques en España. 27 millones de hectáreas, 27 tipos de hábitats de interés comunitario. La gran mayoría de la superficie forestal está bajo alguna figura de protección. Así que hay una sinergia muy grande entre las políticas de conservación, las acciones de conservación que se desarrollan en estos espacios, y la adaptación al cambio climático, en el sentido de que casi gran parte de las acciones de conservación tienen un componente de adaptación al cambio climático y muchas de las acciones que podemos hacer para mejorar la capacidad de adaptación contribuyen a conservar la biodiversidad. Así que en ese contexto de las soluciones naturales y la adaptación basada en ecosistemas es donde se mueve el proyecto, que parte de esta premisa del cambio climático. En el futuro vamos a tener temperaturas más altas, menos precipitación y más irregular, más eventos extremos, ya lo estamos viendo, y sabemos que una gran parte de la superficie forestal es como muestra esta imagen, muy joven, muy densa, muchas veces muy homogénea y continua, de una sola especie, muy regular, pocas clases de edad, y esto le confiere una gran vulnerabilidad al cambio climático. Así que la idea del proyecto es intentar explorar formas de evolucionar de estos paisajes muy vulnerables a otros que lo sean menos. Para eso hemos hecho un trabajo previo con el CREAF, identificando qué aspectos de la estructura del bosque confieren menor vulnerabilidad. También a escala de rodal, me paso esto, hemos hecho un trabajo previo con el CREAF, decía, explorando qué elementos del bosque confieren menor vulnerabilidad. Hemos desarrollado un índice de vulnerabilidad que se puede aplicar a cualquier monte, a cualquier rodal, que hemos aplicado en los lugares piloto. Esto estará disponible online en breve, y además hemos desarrollado un protocolo para definir las medidas de adaptación de una manera común y siguiendo lo que consideramos que serían buenas prácticas. Esto será objeto de otro webinario más adelante. Y vamos a aplicar estas ideas en tres lugares. En el Parque Natural de Esports, en este paisaje de Pinus, Nigra, Pinus Alepensis, perdón, Pinus Alepensis en este caso, donde ha habido un aprovechamiento forestal muy intenso en el pasado, pero que haceso abruptamente, tiene la particularidad de estar formado por muchos propietarios privados, y en donde prevemos la planificación de la gestión forestal para crear lo que llamamos un mosaico resiliente, mediante gestión forestal propiamente dicha, servicultura, quemas prescritas, servivoría, y actuaremos de forma demostrativa en siete hectáreas, aunque esperamos poder hacerlo de manera más extensa, gracias al énfasis que se está haciendo en la participación de los propietarios. En la Comunidad Valenciana tendremos tres casos demostrativos en cada una de las provincias. Los tres casos son repoblaciones sin tratamientos intermedios, de Pinus Pinaster, con una gran vulnerabilidad a la sequía y a los incendios, y donde se pretende tratar de aproximar estas masas a lo que sería una masa natural en la medida que se pueda. También tendremos seminarios, webinarios específicos de cada uno de los casos. Y finalmente, en el Parque Natural de la Sierra Norte de Guadalajara, donde también tenemos miles de hectáreas de Pinus Silvestre y Pinus Uncinata, ocupando hábitats de interés comunitario, sin tratamientos intermedios también apenas, unas densidades elevadísimas y muy baja diversidad, y donde se pretende restaurar los hábitats originales. La idea es, de manera muy idealizada, ir transitando de este tipo de paisajes, monótonos y poco diversos, a otra situación, donde haya más diversidad de especies, más diversidad de hábitats, una mezcla de zonas forestales y zonas abiertas, que permitan una mayor resiliencia frente a los efectos del cambio climático. El problema aquí que tenemos, como sabéis todos, es cómo vamos a hacer esto. De qué manera podemos llegar a conseguir esta transición. Aquí hay una variedad de herramientas, desde la silvicultura, la protección estricta, el uso de la herbivoría, el uso de incluso quemas prescritas, en fin, las herramientas son variadas y dependerán de la situación en que nos encontremos. Seguramente el resultado final será una mezcla de todas ellas. Y lo que queremos en este webinario en concreto es explorar las posibilidades del uso de herbívoros para mejorar esta resiliencia en el paisaje. Y para eso os vamos a presentar tres casos. Uno, un proyecto live ya terminado en Montserrat, que nos contará ahora David Saez, de la Fundación La Pedrera, donde se ha usado precisamente la ganadería extensiva para generar este paisaje resiliente. Nos contará sus éxitos y también sus dificultades y seguramente nos ayudará a aprender muchas cosas. Os contaremos después cómo pretendemos generar ese paisaje resiliente en el Parque Natural del Sports. Josep Sabaté, del parque, nos lo va a contar. Este es uno de los casos pilotos del proyecto live. Y finalmente hemos traído un caso singular en el que en el Parque Natural del Alto Tajo y de acuerdo con una iniciativa privada se está desarrollando herbívoría con herbívoros silvestres o semisilvestres. Y nos contarán Ángel Vela y Pablo Chapira cómo han planteado el proyecto y qué primeros resultados tenemos. Y mi presentación termina aquí. Simplemente quería poneros este contexto. Os recuerdo que los micrófonos están cerrados, pero podéis hacer las preguntas que queráis por el chat. Mi compañero Diego las irá recogiendo y le dejaremos todas las preguntas para el final. Así que haremos las tres presentaciones seguidas y haremos después una sesión de debate online en la medida que se pueda considerar. Es un debate. Gracias. 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 Gracias.